Bueno, ustedes me dirán si esto se escucha o no se escucha. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuánto vamos? No sé, ¿8 años? ¿7 años? ¿Cuánto llevamos? ¿8 años? ¿Más o menos? ¿8 años en esta cuenta? Nunca había hecho un vivo, jamás. Esta cuenta nació como respaldo, en realidad todas mis redes sociales son un respaldo, un apoyo a mi proyecto general, que es mi canal de YouTube, Libros en el Fin del Mundo, que si no lo conocen, por favor todos a suscribirse a mi canal de YouTube, que es Libros en el Fin del Mundo, como este, youtube.com, Libros en el Fin del Mundo. Y como les decía, todas mis redes sociales, que las uso de diferentes formas y con diferentes contenidos, esta es más o menos la que mezcla casi todo, pero todo es para promocionar ese canal, ¿no? Que es el proyecto general. Pero Instagram, como les digo, que es más o menos como el sillón de mi casa, nunca había hecho un vivo. Así que dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Y bueno, y ver qué pasa, ver qué fluye, ver si se puede habilitar un espacio para conversar entre nosotros. Y bueno, ver qué sucede, si es algo que se pueda sostener y de lo que podamos sacar algo. Así que, ¿quién dice? ¿Quién dice? Así que, vemos, vemos si nos queremos preguntar cosas y hacia dónde nos llevan. Así que, no sé, acá estoy. Ustedes me dirán, ustedes me dirán. Esto no es nada ni para hacernos famosos, ni nada. Aunque, paren, puedo como exorcizar en estos pocos minutos. Saludos, Juan de México. Hola, Juan. Muchas gracias. Qué ganas de conocer México y tengo amigos. Tengo a mi querida Katy ahí. Sí, sí, México es muy pendiente. Muy pendiente. Y les decía, quizás puedo con este pequeño video exorcizar, que no quedé en gran hermano y listo. Y ya me saco como, miren lo que se perdieron. No vayan a pensar que fui uno de estos que quedó en una etapa, digamos, no, 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 no pasé ni de la etapa popular, ni del primer casting. Es que yo lo tendría que haber sabido, porque si ya a los cinco o seis años, gracias por los alados a las uñas, no las quiero como enfocar así, como muy... porque ya saqué turno para arreglármelas y ya están un poco underground. Y gracias, Tonito. Besos. Otro caso que se agrega en mi gira española pronto, pronto España. Y les decía... ¿Qué estaba explicando? Pero no, ¿eh? Ustedes me hicieron perder. Ustedes me hicieron perder. Yo estaba... Estaba bien con la anécdota. Y ahora me olvidé. Pero estaba muy bueno lo que les iba a decir. El casting de GH. Gracias, gracias Antonio. Tonito Eras. Bueno, entonces, como no quedé, ni siquiera, que eso, que no piensen que avancé mucho, quedé en... No pasé ni el casting popular, digamos. Lo que se perdió GH. Porque... Ustedes no saben nada en estos casi... Mucho tiempo de redes sociales, tres años de YouTube. ¿Ustedes se creen que me conocen? No, no, no. Y porque ahora se me escapó un... Una ingle en TikTok. Señores, ¿ustedes creen que me conocen? No. En Gran Hermano me iban a conocer. No me seleccionaron en el casting. Lo que se pierden. Lo que se pierden. Pero por eso, entonces, no piensen que esto es para exorcizar dicha experiencia. Si no, que podría aprovechar para hacerlo un poco si no se arma el espacio que les proponía al principio, ¿no? A esto, digo. Estaría bueno que sea un espacio, digo, donde podamos sacar algún material que no sea de ayuda a todos. Aunque sea de diversión, o no, o terapéutico, o un contenido que por la razón que ustedes quieran, valga la pena que quede registro para la postería. Pero eso, que no sea solamente el boucherismo de ver una persona en su cotidianeidad. A eso iba. Queda morbo, y bueno, yo me considero una persona morbosa y creo que todos lo somos, si no, no existirían las redes sociales. Pero eso, nada. A eso venía todo lo de Gran Hermano. Gracias otra vez a Tonito que me trajo a la realidad. Así que eso, hagamos, si quieren, un espacio copado de lo que surja. Yo estoy dispuesto a darlo todo igual, ¿eh? Y si no, nada, quedará como el frustrado que exorcizó, lo que tenía que exorcizar y listo. Pero nada, creo que valía el intento después de tantos años, aunque sea dejar el intento. Y vieron, es como que me vestí. El tipo ya salía tan desnudo en todos lados en los videos que, viste, a mí me tenés que pagar para que me vista, no para que me desvista. Entonces es como que es todo al revés, ¿viste? Pero es así, ¿no? La insensibilidad a veces de... Viste, estamos llegando a un punto que está bueno igual, que estamos tan saturados de estímulos que va a llegar un momento que ver una persona totalmente vestida va a ser lo más excitante que vamos a ver en el mundo, ¿no? De tanta saturación de imagen que hay. Bueno, a mí, en cierto punto, una de las cosas que más me está produciendo placer en este momento es el silencio, pero casi de una manera erótica. ¿Quién les dice que no empezó ya entonces? Él se creía el ser de la evolución. Pero bueno, la idea es que participemos, esto no se crean que yo lo voy a hacer todo el tiempo, ¿sí? Así que nada. Pero es así, pongo una foto en culo, pone todo el mundo me gusta. Estoy acá sentado y nadie habla. Pero es así. Ven, ven, ven todos en silencio, ven todos en silencio, pero nadie habla. Oh, eso me hace acordar traumas de un homosexual en el campo del interior argentino. Ay, parezco Ariana Grande. Te amo, Ariana Grande, no es un insulto ni nada. Que no vemos sin lentes. Ay, sí, Gaby. ¿Viste? Ay, nenas, que te iba a mandar un mensaje con la revistita de los cosméticos. Sí, yo me acordé de vos hoy. Porque te iba a mandar una cosita que me estoy poniendo muy económica. Y te iba a decir, porque es coreana, nena. Entonces, vos que estás bien rodeada, allá, en tu barrio, a ver si vos la conseguías allá. Mirá, nena, si la tenemos acá, en esta tierra olvidada de Dios. Ahora termino con lo que estoy haciendo acá y te escribo, nena. Pero sí, mirá. No es todo aro de luz, eh. El carisma, diría mi querido Ante Garmaz, no se compra en la farmacia. ¿Ves? Sí, porque ella no quiere hablar, pero... No, yo con ella, oh, sí, sí. Teníamos un taller nosotros. En la calle Irigoyen, muy conocido era, con Gabriela, sí, allá. Al lado de ese bolichín muy conocido, de homosexuales. Sí, sí. Sí, sí, ese, el de la cortina. Sí. Así que bueno, son un público callado. Bueno, al final, los de YouTube, que los videos no son en vivo, me matan a preguntas. ¿O será que yo no soy una cuenta grande? No soy una cuenta grande. Nunca fui grande en mi vida, porque vieron que yo, eh, primero, eh, nací, eh, primerizo. No, primerizo no porque fui último, prematuro. Nací prematuro. A 840 gramos, pensé. Sin bronquio. Sin bronquio. Sin bronquio. Sin bronquios, pues, no los tenía. Eh, no sé si después con bronquios pesás más. Acabó de tener un momento carina hola. Y, bueno, nací prematuro y ya era chiquitito, porque claro, imaginate, te faltan. O sea, sí, por un lado, vos nacés, otros son 840 gramos, imaginate, después te agregan los bronquios que te faltan, los tres meses incubadora y ya no llegás. Eh, después, la primaria sos el primero de la fila, toda la primaria, sí, y después elijas lo que elijas, que en realidad no es una elección, ¿no? Porque te viene, eh, sea lo que sea tu, tu objeto de deseo, eh, sí. Siempre vas a quedar subsidiario al poder del otro, porque estamos así, así. Si tu actitud amatoria es pasiva, no significa un problema. Ahora, si tu actitud amatoria es activa y tenemos la cuestión de la altura, toda tu vida vas a tener que luchar con esta relación de poder doble. La de la forma dominante, sí, y la de la relación de poder real, a la que vas a tener que luchar fuertemente, porque tu estatura no es la correcta. Entonces, en una comunidad que se rige por roles masculinos muy establecidos, a pesar de ser una minoría como la LGBT, en mi caso, si tenemos que ocupar un rol que se cree dominante, tenemos que hacer una doble conquista de las personas que no tienen nuestra estatura. Entonces, a lo que voy, imagínense todos los complejos de minoridad que yo tengo que pasar toda la vida desde que nacés prematuro. Y agregarle que no tienen nuestra estatura, entonces, mis reyes, mis reyes, mis reinas, a lo que iba con esto. Estoy acostumbrado a las pequeñeces, muy acostumbrado, y para bien y para mal. Eso era lo que les quería transmitir. Entonces, todo lo pequeño importa y todo lo pequeño no importa, depende como lo quiéramos tomar. Así de fácil y así de cruda es la vida. Menos mal que o esto se va a quedar sin batería, o moriremos todos en silencio, por la ignorancia. No, como yo les dije que por única vez iba a ser esto, lo haremos bien. Hasta un león de plata, no pararemos. Y después lo único que lograba la marica era rec. A ver. A ver. Pero nada, nada pasa. Ni un votante de mi ley. Por lo menos estaría feliz. Después, el video quedaba guardado y explotaba de visualizaciones. Porque somos la cultura de lo fabricado. En vez de amar un pájaro volando, lo encerramos en una jaula para verlo constantemente. Y puder irlo hasta el final. Florencia. ¿Sos vos? Mirá, no lo puedo apretar. Ay, espera porque me llegó un mensaje. Seguro es alguno de ustedes. No. Lo que me encanta es que, por un lado, tengo a una amistad contestando mensajes que le mandé hace un tiempo que está bien porque se encuentra trabajando. Lo cual me indica que está cumpliendo con su trabajo de una manera correcta. Porque en su tiempo libre me está contestando un mensaje y no está viendo esta conversación. Por lo tanto, no está holgazaneando. Y segundo, una persona que sí está aquí, según lo que indica este sistema, está viendo esta conversación, no está mandando un comentario y está contestándome mensajes que le mandé hace un tiempo bastante largo ya. Así que, si tú estás aquí, no puedes estar allá. Así que, o me estás prestando atención por aquí, o me estás dando atención por allá, o no me estás dando atención por ningún lado. Y lo que tenés ahí es una vaquillona. Florencia. Florencia. No sé cómo apretar esto. ? No sé cómo apretar esto. Gracias. Cronología de un fracaso. Cuando este fuego se consuma, yo me había retirado. Podríamos haber, no sé, creado una nueva forma de entender la psicología. Podríamos habernos vuelto antropólogos de nuestros propios orificios. Podríamos haber empezado a entender... ...que no se puede amar hasta que uno no sea especialista en el dolor. Porque no se puede ser especialista en el amor si no se es especialista en el dolor. Pero ustedes prefirieron el silencio. Me podrían haber aprovechado... ...haberme... ...mordido a preguntas. ...y no porque yo sea una fuente de sabiduría. Sino porque... ...si no preguntamos... ...no aprendemos. Ahora, después no vale... ...dejar ahí todo un mensaje. Me dejaron sola. No. 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 Qué paja esto...